hola amigos vamos a hacer este ice sabor mora azul aquí pueden ver que en el oxxo me costó 13 pesos más o menos aquí pueden ver compré sprites los sprites costaron 16 50 con un spray de 600 basta y con uno de esos de 13 pesos suficiente para hacer su ice casero vamos a ver qué tal nos queda procedemos entonces a meter aquí los y ahora metemos el sprite bien frío del oxxo metemos entonces el spray y le metemos ahora los hielos miren cómo se ve antes de echar el hielo y miren amigos como ya no tengo hielo le voy a echar dos bonais ya los abrí son pequeños y son de tutti frutti sabor a salsa ahora vamos a ver qué tal queda este invento y así quedó nuestro invento amigos aquí abajo están las bolitas de ice el sprite y el tutti frutti vamos a ver cómo se hace con un poco de hielo pero no tenía mucho por eso le eché el bonais vamos a ver cómo queda ahí puse el celular en un soporte para que no se moviera vamos a ver qué tal queda y 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 bastante bueno vamos a probarlo y si no lo metemos un ratito más si huele bastante amor azul la verdad miren su consistencia y todo la verdad que se ve bueno vamos a probar tantito y vamos a dejar los demás en la ecuadora nomás para que vean su consistencia se ve apetitoso vamos a ver que sale su sabor mis respetos amigos sabe delicioso este ice el bonaise a mí le da un buen sabor y al dar comida en los sabores y se siente sabe muy bien la verdad así quedó la mezcla pero le voy a poner un poquito más porque todavía se sienten las gomitas un poco cuando muerdes con los dientes así que vamos a molerlo un poco más vamos a molerlo entonces un poquito más amigos yo creo que ya estaría vamos a probar ahora cómo quedó pero la verdad que sí quedó bastante rico se lo recomiendo hacer y ya saben si les falta un yellow y tienen por ahí un bonice que les trajeron en el supermercado y en mi caso yo pedí justo con el código del canal que les da el descuento igual si son usuarios nuevos que pueden ver mis otros vídeos la verdad está bastante bien esta idea del ice de mora azul sabe muy rico y yo digo que también sabría rico con el puro ice de mora azul pero ahorita como le echamos más cosas pues sabe todavía mejor no entonces les agradezco por ver este vídeo y nos vemos en la siguiente con algún vídeo más sabe riquísimo la verdad nos vemos en la próxima